La 5ª Brigada del Ejército Nacional, de manera conjunta con la Armada Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ha lanzado el Plan Fortaleza, una iniciativa destinada a fortalecer la seguridad en Puerto Wilches y Bajo Río Negro. Este plan se enfoca en tres líneas de acción principales para aumentar el esfuerzo operacional y mejorar las condiciones de seguridad en la región. Con este plan buscamos fortalecer la presencia institucional en esta región tan importante del departamento de Santander. Para eso, contamos con cuatro pelotones y las diferentes capacidades de nuestra Policía Nacional y nuestra Armada Nacional. De igual manera, buscamos incrementar las operaciones ofensivas contra los diferentes factores de inestabilidad, especialmente los grupos armados ilegales que delinquen en el sector norte del municipio de Puerto Wilches y el sector del Bajo Río Negro. Las tropas desplegadas tienen la tarea de llevar a cabo tres líneas de acción principales. Desarrollo de operaciones ofensivas para debilitar la capacidad de las amenazas presentes en la región y evitar que otros grupos intenten infiltrarse en el departamento. Ejecución de operaciones para aumentar el control territorial y prevenir afectaciones a los sectores económicos de la región. Esfuerzo especial en la prevención de delitos como extorsión y secuestro en la zona. Realmente buscamos de igual manera prevenir la extorsión y el secuestro que se viene incrementando en la región. Aprovechamos este espacio para invitar a la ciudadanía en general a llamar a la línea 147 del Gabla Militar Santander con el propósito de que allí le brinden información de primera mano de cómo manejar este tipo de llamadas extorsivas que generan intimidación y pérdida de la seguridad y la tranquilidad en la ciudadanía. Además, el Plan Fortaleza tiene como objetivo contener a los grupos armados presentes en territorios del sur del departamento de Bolívar para evitar que su accionar delictivo se extienda a Santander y así proteger el departamento de los diferentes actores del conflicto que amenazan la integridad y estabilidad de la región.